Amigos, pues bueno, hoy 14 de febrero vamos a hacer unas entregas especiales, ahora las vamos a hacer hasta de repartidores, vamos a llevar tres arreglos florales muy especiales que son los que regalamos ayer, uno para David González, que bueno, él nos habló y es para su esposa Carolina de San José y Borillas y otro para la mamá de nuestro buen amigo Cresencio Araiza, perdón, que están allá en el norte y pues bueno, no pueden muchas veces mandar o hacer este tipo de detalles y pues ya por medio de la magia de internet pues ya pudimos contactarnos y vamos a llevar estos arreglos florales y un tercero que es para una persona muy especial ahí del canal, ya lo irán viendo un poquito más adelante, ahí si ven la cámara que se mueve pues vamos en carretera, bueno en camino, aquí saliendo de Villas del Sur y vamos a llevarle estos regalitos y pues bueno, son entregas especiales, así que ahora tenemos ahí en la cámara al buen topo Alonso González, porque el otro pues está enamorado, está allá con su señora comiendo, así que un saludo también a Juanjo y ojalá te la hayas pasado bien y pues bueno, lástima tú te poniste la comida de aniversario de Vivendi TV que tenemos aquí en el azadeo grande que también vamos a estar por ahí grabando, así que vamos a la casa de primero de la señora Josefina, mamá de Cresencio Araiza, así que córtele ahí por favor. Bueno chencho, pues estamos aquí a punto de cumplir tu mando, vamos a ver ahorita que salga, ahí viene la señora Josefina, vente José, José Alonso, ¿por dónde salen? por acá, ah va a salir por acá, vamos a agregarle las flores que le mandó por ahí Cresencio, a la señora Josefina, a ver, vente por acá, señora Josefina, ¿cómo está? bien, fíjese que tenemos por ahí a Cresencio Araiza, que nos ve por el canal de televisión y le mandó en estas ruedas, que le dice que la quiere mucho, que le extraña mucho, que espera pronto volver, sí, gracias, ¿quiere mandarle algún mensaje a Cresencio? pues nada más, que muchas gracias hijo y cuídate mucho, que Dios te acompañe, nada más, ¿usted no quiere aprovechar y decirle algo de una vez a Cresencio? no, pues sí, seguido, estamos hablando de la computadora, para que la vea también, no, pues que ya, ya recibió su regalo, que de anoche nos dijo que iba a llegar un regalo de Mayita, no, de mi ven, del canal, sí, 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 así es, o sea que Chavi, este, ¿cómo se llama? Mayita, pues Mayita, bueno, ¿y ustedes no le quieren mandar saludos a su abuelo? no, ustedes son tíos, ah, abrinos, mándenle un saludo a su abuelo, a su tío Chencho, ya, abre la ira, ya, a la cámara, bueno, tío Chencho, bueno, ¿ya? ¿tú? ¿cómo está? ¿cómo está? vale, pues, vale, pues, vale, pues, vale, pues, vale, pues, pues, pues mándenle un saludo allá a Chencho, ¿sí? ¿sí? gracias, te cuida mucho, ahí está Chencho cumplido tu, tu encomienda, y ahí estamos, vamos con la siguiente, ya ratito nos conectamos para platicar un ratito, órale, pues, órale, ahí está tu encomienda, amigo Chencho, vamos al que sigue, pues, ya, como vieron ahí, perdón que no los volteé a ver, pero, vamos aquí manejando, y entregamos ahí las flores para la señora Josefina, como vieron, se emocionó demasiado, y bueno, también a uno se le hace así como que, no sé cómo se dice, así como el sentimiento, así como que también a uno, como que se le hace nudo la garganta, y no puede hablar de repente, y, joder, qué difícil es hacer estar lejos de tus seres queridos, ¿no? que, ya, no sé cuántos años me dijo el otro día, pero ya tiene muchísimos años que, que, que está allá en el norte, este, ahí tuve yo la oportunidad de conocerlo en el fútbol, pues, con él fue con, realmente él, ahí sí no les puedo mentir, ahí fue donde la realidad de las cosas, ahí, ahí jugué con él en el Manchester un ratito, bueno, él jugaba, yo estaba en la banca, y, pues, se emociona a uno poder hacer este tipo de, no son favores, yo creo que son, ¿cómo le dirías tú, Alonso? como, este tipo de detalles con los amigos, ¿no? o sea, nosotros podemos hacerlo, y, pues, bueno, lo llevamos por ahí, por, por la televisión, por internet, estamos llevándole a estos, y, bueno, festejando el 14 de febrero, en vez de que Alonso esté con su señora, anda aquí conmigo, entonces, también le agradezamos ahí a Alonso que está, ahora vamos a hacer una entrega muy especial también, como les decía, son dos para dos personas que están al norte, y una para una tercera, que es una gran amiga ahí del canal, a la cual queremos y estimamos mucho, así que, vamos a cortar tantito, ya vamos a esperar aquí, cuando estemos ya en La Palma, mira, toma la carretera de La Palma, José, ahí está la carretera, para los que no lo conocen, que también están en el norte, ya esta carretera, ya está arregladita, derechita, este, muy empalmita, ya, empezó, nos empezó a llover, Alonso, vamos, con esa imagen de la carretera, y ya por ahí, ya lo que vamos a hacer el entrego, bueno, ya estamos aquí, en el segundo entrego, que vamos a regalar, es para nuestra amiga Yuselín, vamos a ver si está, seguramente a andar allá, con sus amigos, pero bueno, así está, sí está, la que vamos esperando, Dios, te mandamos, parte de todo el, Vivendi, vos tienes que salir así, tú no te vas a resistir, te lo damos pues, así, y bueno, pues es de la palma, ustedes disculpen, ahí está, ahí te lo mandamos, de parte de todos, que te la pases muy bien chula, y ahí estamos, sale, gracias por su amistad, vale, pues ya vamos a ver, bueno, pues si no conocen este camino, es el camino a San José de Iborillas, ahí vamos a llevarle, a la señora Carolina Domínguez, un arreglo, de parte de David González, este es el camino a San José de Iborillas, pero bueno, estamos haciendo la entrega, y tomando la entrega anterior, como vieron a Jocelyn, se chivió toda, pero creo que se emocionó, y creo que sí le gustaron, Jocelyn, es parte importante, ahí en el canal, siempre nos ha ayudado mucho, estuvo, cuando no era tan floja, hacía su servicio social, ahí con nosotros, ya después se volvió a la escolta, se le hizo más fácil, y ya nos abandonó, pero, siempre ahí al pendiente de nosotros, su mamá también, y su papá, son personas muy amables, ahí de La Palma, la familia Mandujano, y pues bueno, fue una forma de agradecerle, hoy 14 de febrero, de parte de todo el equipo, de Vivendi TV, la ayuda que nos echa por ahí, bueno, y desde luego también, las veces que nos invita, hay un buen mall de su mamá, y son bien fiesteros, pero bueno, ahora vamos a buscar, la calle, niños héroes, número 2, que según yo, es la calle principal, según nos platicó, para ahí el ingeniero Luis, que ya estamos yendo, mira, voltea a ver el camino, ya está todo completito, miren, vamos a ver hasta donde llega, pues bueno, ahí puede, casi grabando las casas, para que, don David González, se vaya acordando, de, aquí, de San José, Vigorillas, ahí va acordándose ya, de, de algunas cosas, y ya, yo creo que este camino, no le tocó, mi queridísimo, y estimado amigo, David, se me hace que este, ya no te tocó, pero bueno, para que te eches un, un caldo, y ahorita vamos a contar, a todos tus vecinos, cuál es la calle, de niños héroes, a ver, este, si los conoces, eh, a ver, vamos a ver aquí, don David, ahí se conoce, uy, no se puede saber, buenas tardes, disculpe, la calle, niños héroes, calle, niños héroes, niños héroes, estamos buscando, a la señora, Carolina Domínguez, ah, si, pero que, no vive acá, no, pues no se, acá tiene su casa, al otro lado, de la, de la, de esta, perretería, aquí a la vuelta, no, aquí abajo, toda esa camioneta parada, ah, ok, allí dice, y allá vive su suegro, por donde dice, de los niños héroes, es a la, a la tercera, no, pero no hay pasada, para allá, no, no, es que andan arreglando, la calle, si, es esa, esa vamos, pues caminando, 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 pues solamente, a las, es a la, a la cuarta cuadra, para adentro, ok, gracias señora, muy amable, pero le digo, se dio de dar una vuelta aquí, a ver, está acá en la casa de sus papás, allí, a ella vive acá, y allá vive sus suegros, ok, déjame ver, gracias, bueno, este, mi estimado David González, pues vamos a ver, si está acá, en la casa de sus papás, y así nos vamos allá, niños héroes, pero ahí, este, pues ya nos dieron referencia, aquí la señora, ya que, en lugar de chiquitos, todos se conocen, donde viven y todo, eh, entonces ahí se me pasan un chisme, ahí te lo echo, mi querido David, a lo mejor ya, ay, ya acabaron de construir tu casa, o algo así, de, de las, remesas que mandas, y bueno, a ver, cortale tantito, Juanjo, vamos a ver si, Juanjo, Juanjo está enamorado, ¿verdad? Juanjo ya está, este, muy apachurrado, este, Alonso, cortale tantito, vamos a ver, si está aquí, al lado de la cerretera, Garo Domínguez, ¿qué cree que le mandaron, un, un arreglo de flores? Un admirador secreto, ¿eh? Pues pásale para acá, para que la veas, le mandan un arreglo, del 14 de febrero, señor David González, no sé si lo conozca, se lo manda, nos está, ella nos ve por internet, allá en el norte, y nos pidió, que le mandáramos un, un arreglito, del 14 de febrero, que la quiere mucho, que la ama mucho, que espera pronto, estar con usted, gracias, ¿le quieres mandar algún, mensaje? No, gracias, ¿nada más? Sí, o pues, ¿estos son tus niños? No, nada más ella, ¿ella? Ven, ven, a ver si quieres, álzala para que, la veas, ahorita se la agarro, ahí está tu niña, mi querido David, mandale la palabra a tu papá, ¿no? ¿eh? Bueno, usted señora, algo más que le quede, así de David, nada más, vale, que no has mandado, la última mensualidad, ¿no? Bueno chula, pues aquí le dejo, su arreglito, y pues bueno, que se la pase bonito, y ahí, yo creo que al ratito, le va a echar un grito, ¿sale? Bueno David, pues ahí está, tu encomienda cumplida, nos costó un poquito, trabajo llegar aquí, a Niños Héroes, pero bueno, ahí está, y pues bueno, ya con esto vamos por concluido, la entrega de los arreglos, de este 14 de febrero, la primera vez que lo hacemos, espero que la próxima, el próximo 14 de febrero, pueda ser un poquito más, recuerden, comprar sus arreglos de flores, ahí en Florería Rosy, en Pípila, ahí a un ladito de, de unas carnitas, al lado del Tianguis, el primer Tianguis, ahí en Florería Rosy, ahí están muy, muy bonitos los arreglos, ya lo vieron, y también ahí están adentro del mercado, ahí están adentro, pues bueno, muchísimas gracias, y ojalá, pues por lo menos ahí ya, hicimos tres corazones felices, esperamos que la próxima vez, sean más, vámonos a un corte comercial, y regresamos.